¿Qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarlos. Para presentarles algo que seguramente no era esperado por ustedes, creo que ni por mí, que es este libro, La herida azul, que ha publicado Coligüe y que está ya a la venta en todas las librerías de la República Argentina. ¿Cuál es la historia de este libro de poemitas que he escrito? Una intención poética. En principio lo de todos, andar con un poema escrito en una servilleta. A los 12 años en el liceo, en el secundario, ya escribía algún poema. Pero por supuesto todo lo fui desechando. Uno lee a grandes poetas y piensa que no tiene nada que hacer en ese mundo. Pero si todos pensáramos así en cada nivel de la vida, nadie jugaría al fútbol, porque si está Messi, ¿cómo hacemos para entrar a una cancha? Entonces ocurrió algo especial en los últimos meses del año pasado. Cuando empecé a encontrar, a partir de alguna historia que me contaba algún amigo o amiga, motivos para inspirarme en tratar de escribir una intención poética, que contase esa historia. Y me entusiasmé y fui recopilando muchas, y cada día escribiendo, y me pasaba en total como 3, 4 horas cada día, a la mitad de la tarde y a la noche, porque escribía a mano, y a la noche lo pasaban limpio, una suma de intenciones poéticas que terminaron en manos de mis amigos de Coligüe. Y lo publicaron. Y ahí está el libro. Se llama La herida azul, están invitados a curiosear, ojalá que a emocionarse, y si fuera posible, a sorprenderse. El poema que da título al libro se convirtió en una cancioncita, debo ser más respetuoso, con la notable intérprete que es Elizabeth Karayekov, que le puso música junto a su director musical, Ernesto Salgueiro. Y esto es lo que ha quedado como una manera de invitarlos musicalmente, con un poema escrito por mí, y con la música y la voz de Elizabeth Karayekov, a internarse en La herida azul. Amor tatuado en letra dolorida, juramentos que se intervalan, Nembas, venís, amor de acá, amor de allá, pero volvés, y está la herida azul. Amor tatuado en 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 la herida azul. Pero volvés y está la herida azul Almost blue Flirting with this disaster became me It named me as a fool who only aimed to be Almost blue Almost touching it will almost do There's a part of me that's always true Always All the things that you promised with your eyes I see in yours too Now your eyes are gray from crying Almost you Almost me Almost blue You 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 You